Bienvenidos a un nuevo video del canal Habla Sir Cronos Y aquí el que esta saludando es el cuñao Pues Bien, vamos a continuar Pasándonos el Portal 2 Un juego que nunca hemos jugado Solo el otro día Nos pasamos el capítulo 1 ¿Cómo os hacía estas cosas tío? Hola Q Hola cuñao Vamos a otro brazo ¿Que te he hecho? Vale Vale ¿Que hacemos? ¿Cómo es que te hacía para ver lo que tu veías? ¿El tabulador? Ah, el tabulador El 2 El 2 El 2 está allá El 2 está allá Ah ¿Y cómo vamos hoy? ¿Dónde podemos tirar un portal? Ah, no Si Que lento que eres cuñao Bueno para decir que era a ti Vamos Espera que lo pongo el 1 Venga Al lío cuñao vamos rápido Es de fumeo Es de fumeo Yo soy el molón Yo soy el melón Yo soy el melón Este trazado se diseñó para fomentar la confianza entre los humanos Con ese fin consistía tan solo en hacerles caminar 5 minutos seguidos de 10 minutos de alabanzas mías sobre lo bien que habían caminado Como persona de los humanos Tira del amarillo que he tirado ahí He cambiado las pruebas para que sean más desafiantes y requieran menos alabanzas absurdas Que bien ¿Ahora qué? Hacemos los dos lo mismo Ir a por la cámara Estoy arriba Uy guau que me he caído sin querer Vale Vale que tenemos que ir allá No se Claro Espera Vale Ponlo cuñao No no tu ponlo Donde lo he puesto yo el amarillo Vale Y... Espérate Tienes que saltar Usa el que te he puesto yo para volver Espérate Espérate Voy yo si quieres Ah Espérate Aquí ya lo tienes Ahora que hemos echado Estás al otro lado Ah tengo que ir ahí ¿Cómo coño voy ahí? Ah esto es igual Igual necesitas Yo te puedo ayudar a subir Si quieres Ah ya está ya está Eso es Ah No 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 Entra en el mío Puto leo de colores Falta Como así fallo No Uy joder que lío con la cámara Claro como no estabas pulsando bien el botón ¿Qué ha pasado? Oh La bola Mía Eh cabronazo no empecemos No Pero si eso la pones bien eh ¿Qué haces? No toques No toques Va ponla Nooo ¡Huy va! Eh muy bien Ah vale va Que ahora vamos a salir Excelente trabajo al colocar el cubo de seguridad sin bordes en el receptáculo Cubo de seguridad sin bordes Espera Cierto No sois humanos No necesitáis alabanzas No tenéis ni idea de lo que cansa alabar a alguien por colocar un cubo de seguridad sin bordes en un receptáculo diseñado específicamente para el mismo Que si pesa Ueh prueba uno, prueba uno o dos ya, a uno no? He estado a tercero, vamos a hacerlo a tercero ya Joder Hacemos una máquina Madre mía Y somos capaces de hacerlo más rápido que el otro día El otro día tardamos Eletrocutados A tiros Abogados Aplastados Disueltos De ocho Ah vale que si tienes razón Estaba enumerando formas de matar a humanos No podéis morir de esas maneras Solo probáis sin cesar Con resultados perfectos y sin consecuencias Vale 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 cuñado, ponte aquí a ser el loca Y ahora es el tío Donde? Ah coño que esto no había visto Y ahora que? Espérate Ahí va Ahí va No entiendo nada Ahí va ¿Me ha entendido? A ver te da otro el botón Hacer lo mismo? Vale pues Ah vale Ahora lo controlas tu Espérate Espera Me he caído un poquito Uy me he vuelto a caer Vale ya Que machines Ahora que? Si Ah coño Que cortes Si si no no Vale bien Cabe destacar Que cree esta prueba Solo para ver como fallaban los sujetos Y no lo hicisteis Debeis estar muy orgullosos Yo quiero ese Os voy a dar el trofeo mas diminuto del mundo Eh? Un trofeo diminuto? Si Si Tu no sabes lo que duele Que te desmonten y te monten cada vez eh Pfff No ya me he acostumbrado ya No yo todavía no Tengo las buscus y ya hecha polvo Tiene un caminar raro tu eh De macho Como tu La mejor forma de aumentar la autoconfianza Es reconocer tus inseguridades Naranja Escribe una lista de lo que te hace sentir indigno Avergonzado O inferior Mira ahí hay paseres Uy No tenemos tiempo Tan solo reflexiona en lo superior Tendría que hacértelo yo porque no Azul Se te da muy bien ser un ejemplo A ver Ahora te diré donde te lanzo Azul Muy bien coño Azul se te da muy bien ser un ejemplo Vale prepárate Adios Jajaja Este otro te has pegado con todas las paredes Jajajaja A ver espera Oh Que pasa ahora Ah ven Coge eso Uy Ah Jajajaja Jajajaja Que bueno por dios No se que ha pasado eh Es que te quita la plataforma y te la ha vuelto a poner En un momento Vale y ahora que Pues igual No se Ah Alla arriba para que Oye Bustel Que yo no he visto el mapantero Yo me has tirado ahí y ya esta Yo no se lo que hay Porque la Pero la bola por aquí no puede pasar eh Pasa tu Que por aquí no pasa la bola No hay portales tío No hay forma de poner A coño Vale Ya te entiendo Hostia Vale Deja de quitarme la hostia Creia que serias mas rapido Pero aprecio que quieras detenerte Para oler esta prueba ¿Sabes que es ese otro olor? Es el dolor de mi decepcion Ante tus fallos Me ha costado eh Lo de la puerta a mi Lo del Tanillo ese De la bola No no Eso de que Yo que si que podía pasar Hostia Pues si Pues si Yo soy pebody ¿Y tu eres Atlas? Mira como saludas Pareces el El rey Es la fallera mayor Mira hay que ir ahí arriba No os preocupéis Vais por delante Ah ya me acuerdo Pero necesitas caerte mas alto No te puedes acordar cuñado Es la primera vez que jugamos Es verdad Uy pues no me acuerdo nada de nada Espérate ahí No no Ven aquí anda Ven aquí donde estoy yo Vamos a van deja de saltar Si me le ando Si me le ando Es ahí Aquí Mente pues esto ya ves Ah si Vale empieza a saltar como una loca Ooooo Pero he puesto en los portales ¿Eh? Me da igual me estoy viendo a mi mismo caer todo el rato Uy va Vale y ahora dale los botones Si si Perfecto Uy va ha caido un montón de pelotas ¿No? Si 3 2 1 Pelotas Ole chaval he hecho canasta ¿Visteis que ni siquiera me quedé al final de la anterior prueba? Estaba segura de que la superaría ahí ¿Visteis? ¿Sabíais donde estaba? Estaba fuera mirando a un ciervo Darsal Ni siquiera os interesa el exterior ¿Verdad? Te he soplastado ahí un poquito ¿Ahora que? Si vieras mi cámara tío te meneas como un mariquita eh A ver Parece que yo he visto a cone puedo ver Oh Lo que mola más es mi banderita Tiki 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 Espérame a mi Ya he dicho a ehmigo rombo la maso Nohh... Maso Silenciados móvils Que no parate Te hago por la cama Que es lo que me encantaría que os estuvieseis quietos. Espera, te he dicho de veras ya. Espera, te he dicho. Vuelve atrás. Sí, sí, yo me espero, mierda. Espera, no, hay manzana. Espera, no, no saltes aún, porque no encuentro el portado donde me he perdido. Ah, vale, ahora. Salta. Tío, que lío, tío, no he visto nada, tío. Pues, has pasado... Te he puesto un portal ahí, para que pases eso. Y ahora me tienes que poner un portal a mí en algún lado. Ahora mira, yo te pongo... Tú puedes poner un portal por ahí, ¿no? No. Ni a ver más adelante, a ver si hay algo. Ya, ¿cómo no puedo esto? No, 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 no puedo moverme aquí. Espera, me lanzo yo, ponme... Ah, vale, no, calla, 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 calla. Lánzate, lánzate por ahí. Por ahí. Espera, chocaré. Por ahí. Por ahí. ¿Te quieres lanzar? Ah. Oh. ¿Ahora qué? Pues, muy fácil. Ah, ahora tú. Hola, has chocado contra mí. Hostia, me he quedado collado, tío. En ese momento. Pues te van a caer pelotas. Todavía, ¿no? ¿Dónde se va a parar? No sé. Lo tomo por culo. A ver, espérate. ¿Eso lo has dejado abierto? O me tengo que quedar yo. Sí, tienes que quedar. Espérate. Sí. Vale. Vale, salte. A ver, no. ¿Salte el segundo? Pues no. Vuelve a meter. Vuelve a meter. Tiene que haber algo. Ah, coño. Hostia, vale. Voy para el que me he ido para delante sin querer. Mira. Vuelve para arriba, coño. Pero ven por aquí. Salta, coño. No, que no le hagas eso. Que chocarás contra el murito ese. Salta tú. Tengo que pasar el cuadrito. Salta tú. Tengo que pasar el cuadrito por ahí. No, no, no lo cojas tú. Que no lo cojas, que se chocará contra el portal. No, que no quería saltar ya. Capullo, que si saltas con el cubo se... No, que quería destruir el cubo, pero jajajaja. ¡A la mierda! ¿Te das, cabrón? Un mosquito. Toma. Llevo persiguiendo al mosquito este ocho años, tío. Será parte de la familia ya. Voy yo. Venga, trabaja, negra. Capullo. Venga, va. Fuera bromas. ¡Ja, ja! Vale, ahora voy aquí. Después eras tú el que te lanza a rat. Vale, espérate. Ahora te pongo uno aquí. Eh, que no, no. Voy a ver todos tú. ¿Para qué? Porque tienes que lanzarte y entrar a un portal y salir por el otro. Pones tú todos los portales. Ya estamos. Así yo lo hago todo. Va, que te den. ¿Para qué? Va, ponme uno. Vamos, entra ahí. ¡Hola, largues! Escapullo. ¿Sabéis quiénes bailan como idiotas en cuanto obtienen los logros más insignificantes? Los humanos. Y ahora parecéis humanos. Nos pongáis a su altura. ¿Qué pasa? Solo rápido, coño. Camón. Cuanto más lento, mejor. Si tu confianza no mejora, recuerda que nadie nace siendo perfecto. 6 de 8. Quieta, quieta. Que no quiero saludar a nadie. No quiero saludar con el sufrimiento humano. Pero superé mi defecto. Es una historia real. ¿Y aquí salgo? ¡Vete a jugar! Vale, ya sé. Lo que hay que hacer. Es una mierda. ¿Qué haces? ¡Estoy en un bucle! Espérate. ¿Qué? ¿Cómo has hecho eso? ¿Hay algo ahí para saltar o qué? Espera. Ah, sí. Ya está. Te toca, coño. A ver si es capaz de hacerlo solo. Espérate. Sí, sí. Come, claro que lo hago. Sí. Digo, claro. No, aquí falta algo más. Te voy a poner ahí. ¡Eh! ¡Queráme los quites! ¿Qué no? Que tienes que salir disparado hasta donde, coño. ¿Por qué me lo quitas, tío? Porque tienes que salir disparado más. ¿Por qué lo puedes hacer tú solo? Ibai me lo quita. Ya, pero no. Necesitas mi ayuda. Ponme caso. ¿Tu ayuda necesito? Sí, porque tienes que subir ahí arriba. Anda para allá. Ah, no pillo. No, me dice. Jajajaja. ¿Ves? Ahora le tienes que dar una palanca. Tú necesitas mi ayuda. Nos necesitamos. Lo vamos a dejar así, va. ¡Hola! ¿Por qué se ha petado el cuadro? No sé, es mamón que tiene que caer ahora. No, pues porque toco la pared. No, porque le has dado al botón. A mí. Trae, trae. Que tiene que ponerle... ¡El botón! ¡En el aire! ¡Pero pongo yo! ¡Pero pongo yo! ¡Pero pongo yo! No, no he bajado. No, no he bajado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que lo tengo? Ya, pues ahora no se puede volver. No se puede volver, cabrón. Ah, he usado un tombboard. No. Vale. Hay que volver, sí o sí. Me he agullado ¿Y ahora qué? ¿No hay portal? ¿Pues pongo los portales aquí para el salto? ¿Sabes? Que voy Muy bien Qué cabrón Cuñao, que me lo quiero pasar rápido Si es posible Cuando los puedes tirar al lado, tío Mira, ahí, muy bien ¿Has visto qué fácil? Y te vas a tomar por culo Tengo que pasar rápido a ser posible Queda una hora de fuego aquí Eso se hace pesado y nadie lo ve ¿Cómo que no? ¡Ah! ¿Qué pasa si le doy aquí? Ah, hostia, ya me acuerdo Estupendo trabajo Ah, aquí sabía que cogerlo al aire, ¿no? ¿Me parece? No, que va, nunca hemos hecho esto Digo yo, es una suposición Es un supositorio, ¿sabes? ¿Ya me la ha cambiado? A ver, tira Tienes que cogerlo cuando vuelvas Estupendo Te dejo el portal hecho ya Oh Tíramelo Ahí va, que voy del revés Tíralo ya A ver si no lo pillas Uy, es que voy del revés, tío Que voy del revés, espérate No, no, vas bien, vas bien Ah, vale Ahora sí Es que se da la vuelta No, pero no me quitas el portal No te lo he quitado yo Se lo ha quitado solo Joder Enhorabuena por haber completado la prueba Pero algo más Gracias, 360 Sin la certeza de la muerte Se le puede llamar a esta ciencia Ajá Os he cronometrado y vais demasiado lentos Quizás sí que estáis adquiriendo emociones Necesitáis que os animen A ver si esto ha llegado No sé de qué me habla el amigo del juego ese Que no me quite los portales, tío No, puta ganador Ah, ya entiendo Tenemos que saltar los dos a la vez Ten por culo ¿Lo entiendes o no? No entiendo nada A ver Yo voy ahí Hay uno que va Ahí y otro que va Vale Pues ya está Yo lo he petado ya Y tú ni lo has dado Porque tenemos que ir a la vez Ah, pues mira Ay, coño ¿Y qué hay? Hostia, hostia Es que aquí Es lo que he chafaba Cuidado que te van a chocar ¿Qué dices? Aquí no he chafado a nada Espérate que la he liado No No, no lo he petado Por favor Gracias Ahí va Ah, vale Vendemos que quedaría aquí Estáte quieto Hombre, no Tú pone el portal Yo ya me Ya le daré Ahí está Lo pongo recto, ¿vale? ¿Qué más da? Que eso yo lo muevo A mi gusto A mi gusto A mi gusto Hostia, no Quítalo, quítalo Sube ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Yo me voy Míralo Sube este y nada más, tío ¿Qué tengo que hacer más? A ver Pues saltar abajo Para ir allá arriba Vale A ver, cuando esto sube Tú saltas ahí Vale, vale, ya, ya Ya no sé cómo poneros las pruebas más fáciles Anda, ponme los portalillos Señor, pruebas fáciles A mi no es al cubo Que, 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 que mire Que me muero Ahí va, quítalo, quítalo Voy a morir No pasa nada Estoy escuchándote Que malo, eh Yo ya he muerto Por si os lo preguntáis No es necesario Que os aplasten Para resolver esto Una duda que tenía Pero que no me quemes Pero bájalo Venga, sube Espera No me sube Espera ¡Manzara! A la mierda ¿Y esto para qué lo hacemos? Para desactivar el aparato este Esto va a pasar yo Ah, que le he dado ahí un botón Ahí arriba Ah, vaya Mira, aquí tienes un lanzador Ahí va Ah, muy bien A ver, déjame Dale tú Que no hay nada Para ponerte aquí No hay nada Te lo juro Ábreme Ahora me estoy encerrado Ahora no puedo hacer nada No había idea acá No hay idea acá ¿Dónde está el p*** p***? Aquí Sí, de acá ¿Dónde está? Quien Sí, de acá ¿Te lo ves eso? Una idea cara Claro No te va a dar tiempo ¿Cómo que no? ¿Ves? Un raro de ambos ¡Nunca! Espera Es sólo un experimento mental Para comprobar cuánto tiempo perderíais pensando en estos documentos El tiempo correcto es 0 segundos Venga, pasa cuñado, ven aquí ¿A dónde? No vengas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tuyo? ¿Y a dónde estás? A ver... Ni ingenio ni sabiduría ha saltado Ni un punto alto Ni un punto bajo, ni nada Que sí, que yo lo he saltado ya ¿Por qué ha saltado? ¿Dónde estás tú? ¿Y haces así? ¿Y haces así? ¿O aquí? Ahí era ¿Y haces así? Ah, que vuelvo a saltar Fíjate Cae para abajo, pero no veo dónde va a parar Ah, que lo has dado para arriba ahora Ah, vale, eso es lo que hay que hacer pues Espérate, que lo pongo a mi lado que me lo vas a quitar Vale Vale Ahí va A ver si voy a llegar a tiempo Ah, ah, pues sí Vale, pongo un portal para allá y voy Ahí Ahí va ¿Ahora qué? Ahí ¿Se para eso? Muy bien Y aquí tiene que haber... Vamos a ver si Si Oh What? Atrás, usa mi portal, está ahí atrás ¿Vas a usarlo? Vale, lo voy a usar y voy a morir Sabes, obviamente ¿Por qué? Ah, pues entonces no lo uses O sea O sea, hace que yo tenía... Pero no me lo quites, tío No, tío No te lo he quitado, se lo he quitado solo Hostia, no, tienes que venir, tío Hombre, claro que tengo que venir Si no, ¿para qué vuelvo? Va, pues parame las alices estas Ahora ya da igual No, sí, sí, parame las Ah, lo tengo que poner yo, ¿cómo lo pones tú abajo? ¿Pero vas a morir? Tiene que haber algo más Yo aquí dentro puedo poner portal Entonces tengo que poner... Poder poner alguno en tu lado ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? A ver, para eso Para las alices que salgo yo No, vamos fuera A ver Tiene que haber hecho un carro, eh Tiene que haber hecho un carro, eh Es que me cae algo más, tío Espera, que salto, eh Eh... Espérate Ah, puedes petar Puedes petar los cristales de ahí dentro Con el laser Igual sí No, no llevo ¿De algún lado? ¿De ahí? Espera, que no No llevo ¿Y si te hago un portal y los pasos...? Sí, es verdad Mira Pételo aquí Al portal que te he hecho No sé puede petar los cristales Pues no No lo entiendo No lo entiendo Ves tú... Ay me quedo ando Prueba tú. Me echamos que chocar, ¿eh? Claro. Ah, vale, ya sé cómo era. Tienes que poner un portal, mira. Tienes que poner... Tienes que poner uno... Aquí. Uno ahí, que ya está puesto. Sí. Y el otro, aquí arriba. Que ya también está puesto. Y tienes que apuntar con el láser aquí. Y que entre dentro de aquí a la oficina esta. Ya está entrando el láser. Dentro de la oficina. Vale. Ah, vale, ya me he acordado. Vale. Más por abajo no lo puedes poner. Eh... Te lo puedo subir, si quieres. Ah, sí, sí. Ah, no, calla, que yo lo puedo más. ¿Ya? No. Espera que no muevo yo. ¿Dónde lo quieres? ¿Más abajo o más arriba? Más abajo. Ahí. Vale. ¿Qué has hecho? Ahora tengo que ir yo para allá, ¿no? Creo. Sí, claro. Ah, que estoy muy loco. No he hecho nada, se ha parado. Si lo entiendo mal, lo has puesto a una cosa que había ahí dentro, ¿verdad? Eso es. Aquí, no. Vale, pues sale tres. Le damos a esto. Una, dos, tres. ¿Qué quieres? Cabrón. Me están arrasando la aldea. ¿Qué aldea? A ver, ¿qué es lo que pasa? 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 Ah, mira, aquí está. Ah, ahí lo tengo que meter ahí dentro. ¿Qué es? Otro ahí dentro. Genial. Habéis encontrado los planos inútiles. Los planos inútiles. Necesito que estéis en la habitación para verlos yo. Que quede claro. Vosotros no tenéis motivo alguno para mirarlos. Hecho. Bueno, supongo. Bueno, seguimos romper la cara. Ya está. Nos hemos pasado a esta parte. El capítulo 2. Ya está. Ya volvéis. A lo mejor os interesa quedaros a vivir. Pues nada. Vamos a terminar aquí. Terminando el capítulo 2. Nos vamos a ver en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Dale like si os ha gustado. Y a de like si no os gusta. Y a de like si no os gusta. A que si, cuñado. A mi cabeza. Toma. Dale like. Dale like. Dale like. Otrocedemos portales. Dale like y otrocedemos portales. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.